Vamos a continuar con más y Cuenca registra un segundo día de aire poco saludable debido a la acumulación de material particulado, principalmente por los incendios forestales que ocurrieron tanto en Azuay como en Brasil. Veamos. Cuenca volvió a amanecer con el aire contaminado este lunes 2 de septiembre. Según el último reporte del sistema de monitoreo del índice de calidad del aire, con corte a las 10 de la mañana, el nivel de partículas fue de 106, cuando lo normal es de 50. Este es el segundo día que la capital Azuaya registra aire poco saludable. Las razones son la acumulación de material particulado, principalmente por los incendios forestales que ocurrieron tanto en Azuay como en Brasil. Los aerosoles generados por los incendios se concentraron en la Amazonía ecuatoriana y en una parte de la sierra. La calidad del aire de Cuenca llegó a ser dañino la noche del 1 de septiembre. La acumulación del material aumentó considerablemente, por lo que el Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones, como cubrir la nariz y boca con pañuelo o mascarilla, limpiar los ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto, y cerrar ventanas. Todo esto para evitar problemas en la salud. Jonathan Cuenca, Terarama Noticias.